Hoy les traemos una nueva recomendación a todos los seguidores de Eche Gafa y es que nos vinimos para El Cerrito, la ciudad cariño de Colombia, así también es conocido, y El Cerrito se encuentra dentro del departamento del Valle del Cauca y les contamos que este municipio es muy conocido a nivel cultural, turística y económicamente por supuesto, porque aquí en su jurisdicción se encuentra la hacienda El Paraíso. Sé que muchos la conocen, muchos la han visitado y les contamos que este es un destino imperdible para las personas que nos vienen a visitar a nuestro departamento, entonces es muy importante que sepan que se encuentra aquí en El Cerrito, la hacienda El Paraíso, donde transcurrieron los hechos de la novela María, esta obra del maestro escritor vallecaucano Jorge Isaacs y les contamos que aquí en este momento estamos en el parque principal del Cerrito, hay una hermosa iglesia que es muy imponente en este parque y lo que además también llama mucho la atención de hacer aquí una parada y disfrutar de este hermoso pueblo, es su parque lleno de palmeras, es un lugar que tiene mucha naturaleza, donde te vas a poder tomar algo refrescante, comer algo característico de nuestra región del Valle del Cauca y disfrutar de una tarde muy muy agradable, porque la verdad es muy fresco el parque debido a la naturaleza que hay. Entonces aquí les hacemos esta recomendación, si ustedes nacieron en El Cerrito, son del Cerrito, escríbanos y cuéntanos qué tal les parece, cómo está el parque, cómo lo ven, hace cuánto vienen al Cerrito, mejor dicho los vamos a estar leyendo para que ustedes también se animen, vengan al Cerrito, se den la pasada por la hacienda El Paraíso y demás sitios turísticos que les ofrecemos en nuestro departamento del Valle del Cauca y por supuesto que en cada uno de sus municipios. Esta es una recomendación más de Eche Gafa.